Hola Shataqueros, soy Dronte y hoy vamos a hablar de una de esas cosas que solo hacen los humanos y no, no me estoy refiriendo a comunicarnos a través del lenguaje ni a cocinar los alimentos antes de consumirlos ni siquiera me estoy refiriendo a disfrutar de las canciones de Zetangana, que ya tiene Hoy vamos a hablar de el misterio de por qué lloramos Sí, sí, misterio, porque aunque es cierto que conocemos todos los mecanismos fisiológicos y también una buena parte de todos los mecanismos psicológicos que intervienen en lo que es el hecho de llorar Llorar, lo que cualquiera entiende por llorar, sigue siendo a día de hoy para la ciencia mayormente un misterio Y es que es curioso porque todos, todos lloramos De hecho, el llorar emocional, ese término que usamos para distinguirlo de las lágrimas que sirven para humedecer el ojo viene siendo básicamente lo que se conoce como un universal cultural es decir, algo que compartimos todas las culturas La antropología y los estudios transculturales han descubierto que en la mayor parte de ritos funerarios en todas las culturas del mundo se lloran excepto quizás en la isla de Bali, no es que allí cuando se muera alguien digan pues Bali y se acabe el asunto sino que la tradición en aquellas comunidades dice que llorar, las lágrimas dificulta el trayecto el camino que tiene que hacer el fallecido después de la muerte por eso, en esas culturas está prohibido básicamente pero en el resto, en el resto del mundo, llorar cuando alguien muere está muy, muy, muy consolidado, es algo totalmente normal y por eso se considera uno de los ejemplos más claros de que llorar es un universal cultural es algo que todos tenemos en cuenta desde bien pequeños los niños aprenden que llorando se consiguen cosas no es algo que viene como de fábrica, que viene instalado en los pocos instintos que desarrolla el ser humano desde que está en la cuna de hecho, es algo que se mantiene a lo largo de toda nuestra vida los últimos estudios, los más precisos, dicen que el ser humano adulto llora entre 5.000 y 2.000 veces a lo largo de su vida y la verdad es que es algo que dentro de lo que cabe pues tiene bastante lógica sin embargo, y en contraste con esta universalidad del llorar emocional no tenemos muy clara cuál es su función sobre todo porque nos hemos dado cuenta de que es algo que se da solo y específicamente en los seres humanos como decía Darwin, que estaba obsesionado y que de hecho escribió un libro sobre cómo expresaban las emociones tanto los animales como los seres humanos se dio cuenta de que esto era un problema y llegó a mandar a un amigo a comprobar in situ aquello que se decía de que los elefantes lloraban al final tuvo que concluir que hasta donde él sabía las lágrimas, el llorar emocional, eran una cosa que solo teníamos nosotros hasta donde él sabía y hasta donde sabemos nosotros hoy por hoy y es que hasta donde se sabe no hay ninguna otra especie que llore emocionalmente hay algunos reportes sobre los elefantes como decía o también sobre los gorilas pero incluso los más acérrimos defensores de la idea de las lágrimas del elefante y hay autores como por ejemplo los del libro de cuando lloran los elefantes tuvieron que concluir al final, después de repasar un montón de evidencia y de perseguir a elefantes durante mucho tiempo que probablemente los elefantes no lloran lo que los animales sí comparten con nosotros son las llamadas lágrimas basales o continuas son esas lágrimas que utilizamos para que el ojo nos hidrate para tenerlo en buenas condiciones parece una división quizá algo forzada pero en realidad no es para nada una división artificial ni que es algo que queramos nosotros los seres humanos ver para tratar de reivindicar unas diferencias con el mundo humano en realidad los fisiólogos, la fisiología ha descubierto que las lágrimas basales las lágrimas emocionales son bastante distintas cuando lloramos por tristeza solemos producir más proteínas y más hormonas que cuando lloramos por ejemplo porque estamos quitando una huella si queréis que os sea sincero a estas alturas del partido lo más probable es que el llorar emocional fuera lo que conocemos como una casualidad evolutiva es decir que en algún punto de nuestra larga historia como especie un grupo de nosotros empezó a llorar por las emociones es decir las emociones empezaron a causarle lágrimas y eso rápidamente se convirtió en una adaptación social que realmente era muy útil porque permitía diferenciar con mucha facilidad cuando una emoción era sincera y cuando no es decir podíamos saber cuando la pena era genuina porque nos provocaba lágrimas o cuando era un simple invent para conseguir consuelo o algún tipo de lo aunque fingir el llanto es posible es mucho más difícil que fingir simplemente pedir ayuda o fingir una necesidad por eso, porque se ha convertido en una herramienta tan potente para estimular la empatía de los demás ha tenido un papel clave en la historia del humano con el tiempo se ha ido perdiendo pero en la Iliada y en otros textos clásicos podemos ver como los personajes, los héroes hasta los dioses lloraban, lloraban abundantemente en ese contexto, en esa época histórica llorar también era de hombres hombres y mujeres lloraban por común, lloraban por igual si tiene razón el famoso biólogo evolutivo Loren Hudson de la Universidad de Tel Aviv al nublar la mirada, las lágrimas tienen una muestra como de indefensión, una muestra de sumisión ante los demás por lo tanto se convirtieron en una herramienta de conformación social en este contexto se puede entender que la libertad, la seguridad y la democracia no han hecho menos tendientes al lagrimeo pero bueno, esto son especulaciones, son pura teoría que todavía no está demostrado lo que no es especulación es que llorar nos sienta de fábula la investigación que hay a lo largo de estos años demuestra que las lágrimas las lágrimas emocionales son una herramienta excelente para gestionar el estrés y para hacer eso que se conoce como descarga emocional por eso a veces nos apetece ponernos una película triste descorchar una caja de pañuelos y darnos la llorera madre más allá de eso, casi todo lo que nos preguntamos sobre las lágrimas sigue siendo una gran incógnita ¿qué significan exactamente? hay diferencia entre el llorar cuando estamos tristes o el llorar cuando estamos contentos hay alguna cuestión extraña a nivel cultural que no acabamos de entender las lágrimas siguen siendo un enorme misterio que no logramos descubrir, entre otras cosas porque no atrae demasiado la atención de los investigadores es curioso, pero por cada 12 libros que se escriben sobre la risa solo se escribe uno sobre la lágrima y eso, bueno, os convendréis conmigo que en realidad es una historia bastante típica ¡Gracias por ver el video!